Ah, qué patético. Tengo que estar escondida en un agujero apestoso hasta tener noticias. Es un chimpies gigante patrullando. Viene hacia aquí. ¡Ya llegó! ¡Oh! ¡Señorita Merlin! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Te importaría hablarme sobre la persona que mencionaste? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy Arturo Pendragón. Hay muchos demonios en los alrededores. ¿Nos vamos a otro lado? ¿Qué? Oye, es por aquí. Sígueme, rápido. ¡Oye! ¡Espérame! ¿Y ahora? Es por aquí. ¿Ah? Así que Merlin se encuentra bien. Bueno, estamos hablando de Merlin. Seguramente no hay de qué preocuparse. ¿Ah? ¿Cómo es que tú la conoces? ¿Por qué? ¿Tú eres la persona que Merlin me ordenó venir a buscar? ¿Aquel con un poder digno de un rey? ¡Oh! ¡El rey Arturo regresó! ¡Hola, rey Arturo! Rey Arturo, ¿no estás herido, su majestad? No, solo un poco sucio. ¡Qué gusto, majestad! ¡Oigan! ¿Con quién creen que están tratando? ¿Ya vieron a este ojito con alas? Eh, soy un miembro de la realeza de la raza de los vampiros. Nacido de la Madre del Caos. Soy Sir Orlondi. Es un ojo muy presumido. ¡Tú, gato! ¡El regordete! ¡Te escuché! Ya basta, Kat, déjalo. Es un presumido. ¡No permitiré que me hables así! ¿Cómo es que ese gato habla? Majestad, debes sentirse cansado, señor. Su cena está servida. Sí, muero de hambre. ¡Esto es malo! Nadie está hablando contigo. Ash, no puedo creer lo tranquilos que están. ¿Quién no sabe lo que está pasando en la capital real? Le lavaron el cerebro a los humanos. Y todos son devorados y ofrecidos como sacrificios para romper el sello de las diosas. Todos lo saben. En el fondo sienten dolor. El que los alejaran de sus familias y sus amigos. Sin mencionar haberlos perdido. Es por eso que se esfuerzan tanto por mantenerse alegres. De otro modo, no podrían sonreír ante tanto. Veo que completaste tus tareas de reconocimiento. Señor Nanashi. El sello de las diosas se debilita día con día. Tan solo hoy pude sentir 55 demonios saliendo. Mientras estuve allá, exterminé a los que pude. Muy bien hecho, Arturo. Me impresiona que hayas llegado tan lejos en unos meses. Gracias. Es por todo lo que tú me enseñaste, maestro Nanashi. Majestad, llegó el momento de dar inicio a nuestro plan, ¿no crees? Entonces, al menos... Un segundo. ¿Su plan es entrar a Camelot para rescatar a todos? No lo hagan. Solo morirán en vano. El único que iría sería yo. Y yo me encargaré de recuperar Camelot. ¡Es una estupidez! Ese castillo está lleno de demonios y Zeldrix está ahí. Es el líder de los diez mandamientos. ¡Es el ejecutor! ¡El más poderoso y temible de los demonios! Si recupero esa arma, me encargaré del resto. ¿Arma? La espada sagrada. Excalibur. Ni siquiera se mueve. ¿Una espada mágica que otorga sus poderes a la persona que elige? No. Esto no tiene relación con los poderes de los demonios. ¿Significa qué? Zeldrix. Mi sucesor. Mi hijo. ¿Eres tú, padre? Dime qué está sucediendo. Buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Qué? El rey demonio va a despertar. ¿Acaso estás a punto de despertar? Pero, padre, aún no hemos roto el sello por completo. No hablo de mí, sino de él, aquel considerado mi legítimo heredero. ¿Qué? No es cierto. ¿Te retires a ese traidor? No hables así. Estás a punto de recibir a tu hermano mayor como el nuevo rey de los demonios. Eso no es justo. ¿Pero por qué? Zeldrix. Atiende mi orden. Ve a rescatar a Meliodas. ¡Gracias!